¿Listo para abrir el capó? YouTube para los tutoriales y para las piezas, la mejor idea es la app Mr. Auto. Práctica, rápida y con mejores precios que en la web. Puedes encontrar los brazos de suspensión Polk utilizados en el vídeo en la web de Mr. Auto y en el link de la descripción. Corta el contacto de tu coche y echa el freno de mano. Para cambiar los brazos de suspensión, tienes que levantar la parte delantera del coche y quitar las ruedas. Así, tendrás un acceso completo al sistema de suspensión. Desatornilla las clavijas de las ruedas delanteras, levanta la parte de delante de tu coche y colócala sobre las dos borriquetas. De todas formas, te recomendamos que veas el tutorial Levantar su vehículo con seguridad antes de realizar esta etapa. Después, ya puedes quitar las ruedas. No te olvides de meterlas debajo del coche. Cepilla la tuerca que sujeta la rótula del brazo y después rocíala con desengrasante. Con una llave plana del 21, desenrosca la tuerca de retención de la rótula del brazo de suspensión. Si la rótula gira con la tuerca, es necesario bloquear la rotación de la rótula haciendo presión con la ayuda de un gato. Levanta ligeramente el tren delantero con un gato, utilizando el disco como soporte. A continuación, desengancha la manguera del sensor ABS de su alojamiento. Ahora puedes retirar la rótula del brazo de suspensión haciendo palanca con un destornillador grande o una pata de cabra. También puedes golpear el brazo de suspensión con un martillo y una pata de cabra para aflojarlo. Baja el gato. Con una llave plana del 21, una llave de carraca y un casquillo del 21, desenrosca y retira el tornillo de sujeción del sal en bloc trasero del brazo de suspensión. A continuación, desenrosca el tornillo de sujeción del sal en bloc delantero del brazo de suspensión con una llave plana del 21, una llave de carraca y un casquillo del 30. Ahora puedes quitar el brazo de suspensión. Bueno, chicos, si podemos ofrecerte este video y ayudarte a ahorrar dinero, es también gracias a nuestro socio, Mr. Auto. Así que si tú también quieres apoyarnos y comprar las piezas para esta operación, no olvides visitar su sitio web. Volvamos a ello. Puedes encontrar las piezas y los productos Volv utilizados en el vídeo de la web de Mr. Auto y en un enlace en la descripción. Toma el nuevo brazo de suspensión. Cepilla y engrasa el lugar donde va el brazo de suspensión para que sea más fácil instalarlo. Inserta el brazo de suspensión, deslizándole en sus ranuras. Una vez en su sitio, inserta la rótula del brazo de suspensión en la mangueta de dirección. Vuelve a colocar la manguera del sensor ABS y a continuación enrosca ligeramente la tuerca de la rótula. Puedes utilizar un destornillador para alinearla y atornillar más fácilmente los silent blocks del lado del chasis. Después, vuelve a apretar las fijaciones a la altura de la cuna. En esta operación, intervendrás en el tren delantero de tu coche, por lo que te aconsejamos que después le hagas el paralelo. Acaba de apretar con la llave dinamométrica. Vuelve a apretar la tuerca de la rótula del brazo de suspensión. Acaba de apretar con la llave dinamométrica. Después, podrás volver a colocar las ruedas del coche. Vuelve a poner el coche en el suelo y bloquea las ruedas correctamente. Operación terminada. Hola, soy Guillermo de Youstool. Espero que este video te haya ayudado a hacer el mantenimiento de tu vehículo. Ayúdanos para que podamos seguir haciendo más tutoriales. Simplemente danos un like, dejarnos un comentario y suscríbete al canal. Eso nos ayudará enormemente. Venga, besitos. ¡Gracias!